Música Buenas, bienvenidos a Frikis y Cámaras y hoy os traemos un nuevo juego de mesa y es Black Stories y vamos a jugar una partida rápida a ver que os parece vamos a jugar a la edición de Marrones Mortales las normas son muy simples hay una historia de la cual solo uno podrá leerla el resto intentará acertar qué ha ocurrido a partir de una pista solo podrán hacer preguntas de sí o no para descubrir el misterio el título es Sed de libertad se encontraron dos hombres descuartizados en medio de la basura bueno, hay que hacer preguntas de sí o no sí, solo podéis hacerme preguntas de sí o no sí, marcamos un orden en sentido rotatorio no, eso da igual bueno, somos pocas personas pero en general cuando son muchas a lo mejor una se pisa a otra a ver, esto que son ¿Los dos muertos eran hermanos? quiero decir, ¿tenían algún vínculo familiar entre ellos? bueno, ¿era real? sí ¿no era una obra de teatro? no muy importante ¿estaban muertos? sí bueno, ¿uno quería matar al otro? no ¿los mató alguien? no ¿fue un suicidio? no ¿se repararon? no fue un accidente sí fue un accidente murieron los dos por un accidente ¿lo puedes repetir? Sed de libertad se encontraron dos hombres descuartizados en medio de la basura ¿querían escapar de un sitio? sí de una cárcel pero espérate sí estaban descuartizados y por accidente ah, se metieron en el camión de la basura para escapar de la cárcel sí, el camión hizo sí, los trituró no exacto bueno no en el camión en la planta de basura no más fácil que una planta de basura vale, intentaron escapar de la cárcel y algo por accidente los descuartizó a ver, vamos a ir paso por paso intentaron escapar de la cárcel porque ambos eran presos sí sí ¿cayeron en un camión de basura? no en un camión de basura en la propia cárcel los descuartizaron no en el contenedor sí llegaron a escapar y algo les depostizó ahí vale está, en el contenedor sí y se descuartizaron por algún motivo ¿por una máquina? no, así sí, una máquina podemos decir una máquina pero Momo iba bien la cosa es que no había dicho lo que ha dicho ya Chime que le ha dicho eso ¿qué le ha dicho Chime? la historia de Momo tenía sentido pero había una parte que le fallaba ¿qué era lo que ha dicho Chime? que le ha dicho que sí ¿chime que has dicho? lo último que ha dicho es si fue una máquina lo que es lo anterior lo de que eran presos que escaparon en el contenedor de basura sí la ha escapar se metió en el contenedor y se fue un descuartizador y por ¿por qué? sí, pero qué máquina ¿un hacha? ¿una sierra mecánica? ¿qué máquina de escuartizador? ¿qué hay? ¿un ventilador? sí, lo has dicho antes ¿lo he dicho? sí ¿una trituradora? no es una trituradora un descuartizador un descuartizador un descuartizador un descuartizador un descuartizador de cadáveres claro no, no pero para mí es un guantánamo y eso es lo que vas a comprarlo o sea, por ejemplo, un ventilador a lo mejor no, no si lo ha dicho Momo Momo cuando ha dicho la primera vez su resumen de la historia le ha dicho en un no sé qué y le ha dicho no exactamente ¿un incuartizador? no ¿se ha dicho lo que? un camión de basura eso es muy bien ah, vale vale ya está, resuelto para fugarse de la cárcel estatal de Kentucky dos presos ingeniosos se escondieron en un contenedor de basura a punto de ser vaciado su plan salió bien alcanzaron la libertad lamentablemente no sobrevivieron su encuentro con la prensa del camión de recogida de basura impaciente un muerto yacía en la cocina cubierto de sangre y cera vale ¿fue un accidente? sí vale fue un accidente ¿estaba cocinando? no era ¿cómo se le llama esto? un accidente un accidente sí, pero a lo mejor era un de estos sadomasoquistas no pero con la cera se juega bastante era era Christian Grey enseñando su zona de plaza y boom y boom muerto ¿era la cocina de su casa? sí vale y fue un accidente que no era una cocina de la cera ¿no? sí, sí ¿qué? ¿estaba cocinando? en la cocina ¿eh? ya estaba en la cocina todo el rato ¿no? sí, él estaba en la cocina vale él ya estaba allí ¿ni Adela? pero ¿qué coño estaba haciendo este uno en la cocina? ¿un muñeco de cera? no ¿un muñeco de cera? ¿un molde? ¿un molde de cera o algo así? no ¿pero clase de cosas hacéis en la cocina? no lo sé quién sabe a lo mejor es una mujer porque hace eso y no tiene su cocina Chime y la pera no, Chime hace BDSM en la cocina y con cera porque si no porque preguntas yo no me lo prefiero en la cocina y con cera y velas tomatapuntes chico estar soltero BDSM entre monos estaba en la cocina fue un accidente chiqui no sabemos nada más ya está o vuelvo a leer el sí, por favor sí, venga impaciente uno un muerto y hacía en la cocina cubierto de sangre y cera impaciente ¿se iba a depilar? no no, chico aquí no la ha pasado va corriendo ¡ay, que no llego! la cera era digamos ¿era suya? ¿era suya? ¿era suya o es que alguien más la trajo? era suya no la trajo él del vecino que se la había prestado ¿la cera era para una manualidad? no ¿para cocinar? no si no estaba cocinando ni para depilar no sé ¿qué pude hacer con cera en la cocina? no sé a lo mejor ¿la cera tenía antes otra forma? o sea era a lo mejor tengo que ser un pene a ver sí, a ver ¿introdujo la cera en el microondas? no ¿en el horno? sí para ver ¿el accidente ¿el accidente es un resbalón? ¿eh? ¿el accidente es un resbalón? ¿era algún tipo de cacharro hecho de cera? es que si lo veis no pensaríais que es de cera ¿de plástico? ni de bueno, supongo que tiene plástico pero no pensaríais que es de cera ¿el de un cacharro? ¿el de un jarrón? ¿un cacharro? ¿el de un 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 cacharro? ¿miel? ¿lo que lo mata es un objeto punzante? no no jajaja eh, a ver ¿explota algo? sí explota el horno ¡una olla! no lo que estaba calentando en el horno explota explota el horno porque introduce la cosa esa de cera en el horno claro, porque se vendría algo metálico o algo y lo hizo por impaciencia no porque quería hacerlo rápido sí, por impaciencia no explota por el metal y lo hace por impaciencia mete algo y explota y hace boom porque lo puso a mucha temperatura no, que lo puse a mucha temperatura perdona, yo no pondría eso en un horno hostia explotó por la cera la cera explota en los horno no sé sí, eso exactamente explotó pero es que la cera como tal explota ¿era algún tipo de explosivo? es que no es un olor si quiere decir un petardo no, no, no que lo uses para reventar no, no es explosivos plásticos tiene algo inflamable pero era algo de cera que no parece de cera a ver sí, sí, vosotros lo veis media crisis pero eso es cera vamos a ver ¿por qué motivo lo estaba haciendo? ¿era para... librarse de algo? no para... ¿era un cacharro de cocina? ¿que se usa para cocinar? no ¿era para limpiar? no ¿era para... no sé... ¿para qué podría servir? terminar un trabajo ¿relacionado con su trabajo? no ¿era de manualidades? ¿no? no ¿quería... eh... sacar algo que había dentro? ¿de eso? no ¿es un huevo de estos de unicornio que venden para chiquillos? sí, exacto eh... yo acabo de petar yo he explotado como el hombre ese metió a vilen en el horno no me ha metido a mi ay no sabia que edad de cera ¿qué podría ser? O sea, explotó por el objeto en sí Tú meteslo en el horno y explota Y algo que parezca cera que pueda explotar Y todo el mundo Es algo conocido Es algo conocido, o sea, todos lo conocéis Todos lo conocéis No lo tenéis en casa Pero podéis tenerlo perfectamente ¿Era algo erótico? No ¿Era el salón? ¿El objeto? ¿El objeto podía estar en el salón? ¿Puede estar en un salón? Bueno, no sé ¿En el baño? No ¿En la cocina? No ¿En el comedor? No ¿En el balcón? ¿Hay? Seguro En un dormitorio ¿Dormitorio? Vale, cosas que haya en un dormitorio en general Y que explote Que sea de cera Es que ha dicho que si lo viésemos no pensaríamos que es de cera Como una estatua o algo así ¿Es una estatua? ¿Es para decorar? Claro Para decorar y tiene otras funciones ¿Tiene otras funciones? Tiene una función de dar buen olor No olor Vale, no me espera ¿Para los mosquitos? No Espera mucho destino Esperamos, así Dormitorio ¿Y funciones? Y cera Yo explotó Explóta tu Explota tu Explota tu ¿Cómo? 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 Eh Pues Ostras, tío El hombre Estoy perdido, ¿eh? A ver ¿Qué cosas que hay en un dormitorio? La cama, lo típico ¿Está algo que se pone en la cama? ¿Qué pones al lado de la cama? Una mesita de noche ¿Y qué hay en la mesita de noche? Libros, libros, lámpara. Sí, pero un tipo. ¿Lámpara de sal? ¿De lava? Ah, vale. El hombre metió en el horno una lámpara de sal de lava y... ¿Y para qué la metió? Pues no lo sé. Porque no se movía. Hacía mucho frío y no se movía. ¿Qué hacía? Se había estropeado y creía que dándole calor volvería. No. ¿Era por el frío? ¿O por el calor? Exacto. Va por ahí. ¿No se movía por algo? ¿Por que habría pasado mucho tiempo? No, no, no. Ah, era nueva. Ah, era nueva y la acababa de enchufar y no se movía porque no tenía calor. Y él la metió en el horno. Sí. Un hombre de 24 años, vecino de Washington, se había comprado una lámpara de lava. Esta consiste en un objeto luminoso en cuyo interior, llenado con agua, después de una determinada fase de calentamiento, se elevan y descendían coloridas burbujas de cera. El impaciente comprador decidió acelerar el proceso, depositó la lámpara en el interior del horno de gas de su caravana y lo encendió. Rápidamente la acera se volvió líquida y empezó a bailar, pero a causa del repentino calentamiento y la consecuente expansión, la lámpara explotó poco después. El hombre que seguía el espectáculo a través de la ventanilla del horno perdió la vida. Y esto ha sido todo. Hoy hemos jugado a este de edición Marrones Mortales, pero hay muchas más ediciones que podéis encontrar. A mí me parece un juego que puede jugar mucha gente, es entretenido y además el hecho de estar descubriendo historias que muchas son de verdad, le da un buen toque. No sé qué os ha parecido a vosotros. Es bastante entretenido y puede jugar todo el mundo, entonces eso también. Sí, aparte despierta mucho la imaginación porque muchas veces tú vas a pensar que es algo lógico, habitual que puede pasar y en cambio mira, un giro inesperado. Sí, la realidad supera la asfixia. Me ha gustado. Dale like y suscríbanse. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que os podáis imaginar. Así que nos vemos. ¡Chao! Campanita para notificaciones.